Bueno, las personas que no se encuentran cabales en sus facultades mentales la mayoría de las veces es la petición de los ciudadanos ya que andan molestando en la vía pública la molestia puede ser desde introducirse a una tienda de barrotes a un local comercial o simplemente te molesta también porque es gente que está en la vía pública sin un vestuario pero esa gente ya cuando es remetida aquí entre nosotros se detiene por un lapso de horas si no vienen con ropa, si no vienen con vestuario pues se consigue, se les viste aquí y tenemos que soltarlos al tiempo que cumplen ellos al principio estábamos enviando estas personas a Tijuana al centro apropiado para que nos mandemos para allá pero llega el momento en que definitivamente no se puede estar mandando a todos por X o Y razón segundo, tratamos de encontrar el domicilio solicitarles datos que a veces sí son ciertos lo que dicen pero la mayoría de las veces no recuerdan nada es muy pensar en que ellos van a acordarse donde viven, donde vienen mucha gente habla de Sonora, Chihuahua lugares muy lejanos pero localizamos a la familia le decíamos que aquí estaba su pariente y venían por ellos ya nos pasó con una persona de Ensenala un señor que sufre de esta enfermedad pero en un momento de lucidez nos manifestó todo hasta el número telefónico hablamos en Ensenala y sí es cierto llegó su hijo por él y se lo llevó pero definitivamente que son los únicos caminos que tenemos inclusive eso es hablando en una falta al bando si cometen un delito pues son incapaces entonces aunque turnáramos al Ministerio Público que a veces lo hacemos en caso de que cometan un delito el Ministerio Público les da su inmediata libertad